¡Esto es un fraude! ¡Ya perdió la senaduría! ¡Esto no puede ser! Aquí vemos que acá hay boletas. En el municipio de Puebla tenemos actas de Pantepec para gobernador. Tenemos actas de Tlaxlaujitepec que deberían estar en el distrital de cada municipio. ¡Aví en la policía! ¡La policía tiene que actuar contra los delincuentes! ¡Cuidame Nancy! ¡Cuidame Nancy! ¡Que se suba! ¡Hay que cubrir las heridas! ¡Ya está queriendo! ¡Miren! ¡Están manipuladas! ¡Se quieren llevar todavía! ¡La policía se les quiere espantar! ¡Porque ahí están los delincuentes electorales! ¡Están moviendo todo! ¡Están moviendo todo! ¡Adentro! ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Nos pudieras comentar? ¡Están el fraude electoral! ¡Lo están construyendo en este laboratorio! ¡Necesitamos que la policía! ¡Necesitamos que la policía acerte! ¿Qué fue lo que se encontró? Aquí están, todas las actas. Están haciendo el fraude electoral. Ya hay muchos heridos y no queremos que suceda otra cosa. Oteleme, Anem. Despedimos a los medios de comunicación que exhorten a la policía a que venga a resguardar. ¿A quiénes se encontraron ustedes aquí adentro? Aquí están los operadores del fraude electoral. Aquí están dos operadores. Desde aquí se hizo la captura en el PREP. Desde ayer habíamos advertido, lo que hicieron fue capturar.